Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que están viendo este vídeo. Hoy me encuentro en una plaza de Torrent. No sé muy bien el nombre, así que se las voy a dejar por acá. Estoy con mi padre, con Hernán. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás Hernán? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un poquito acalorado. Temperatura y sensación térmica. La temperatura creo que estamos en unos 33, 34 y la térmica en 37 grados. Muy agradable. Está divino el día y nosotros nos vinimos a grabar a una plaza. Hoy vamos a hablar en este vídeo de cosas que hacemos en España, que en Argentina no hacíamos. Porque no se podía, porque no era seguro, porque esto, porque lo otro. Y vamos a desarrollar un poco. Distintas personas. Exactamente. Así que, vamos. La dinámica es la siguiente. Vamos a decir cada uno las cosas que anotamos, que son un poco distintas, teniendo en cuenta la edad de mi padre, que tiene ¿cuánto más? Muy joven. ¿10 años más? 50 años. 50 contra 20 años, las cosas que no podíamos hacer en Argentina y si hacemos acá. Empiezo yo diciendo que me la paso. ¿Podíamos o no hacíamos? No necesariamente no podíamos, ¿no? No es que no podíamos, pero no hacíamos, claro. No es una cuestión de a veces poder, sino de... Claro. Vamos a explicar. La primera cosa que quiero mencionar es el tema del metro. Que prácticamente vivo arriba del metro. Para todos lados voy en metro. Metro igual subte. Y lo destaco más que nada por lo bien que está el metro por dentro. Hace poco lo refaccionaron, cambiaron todos los asientos a plástico. Antes era como pana, ahora están sumamente limpios. Siempre hay aire acondicionado, siempre está sumamente bien. Otra cosa a destacar del metro es la frecuencia con la que pasa. Que aún estés en un lugar más alejado. Cada 15, 10 o 5 minutos hay un metro. De tal a tal hora. Otra cosa a tener en cuenta con el tema del metro y del transporte público en general en Valencia. Es que los precios son bastante accesibles. Y particularmente en el caso de los menores de 30 años, estudiantes y demás. Hace ya como un año que no pagamos el transporte público por un bono. Que nos da la Generalitat Valenciana. Para todos aquellos, como digo, jóvenes menores de 30 años que estudien, etcétera, etcétera. Para poder manejarnos gratuitamente con el transporte. Creo que jubilados también, ¿no? Jubilados también, exactamente. En mi caso, una cosa quizás tonta que puedo marcar como una de las primeras cosas es la utilización de Amazon. Claramente en Argentina no está Amazon. Esa sería la razón fundamental. Más allá que en Argentina sí está Mercado Libre, que funciona parecido. Pero Amazon es mucho más bestial en sus formas y en su variedad. Y en su rapidez. Entonces acá me encuentro utilizando Amazon muchísimo más para compras de la casa o para compras de nuestro negocio, nuestra empresa. Otra cosa que pensé es el tema de la vestimenta. Ustedes me ven así vestida hoy, tranquila. O sea, salí así de mi casa. Y en Argentina, si bien yo la verdad es que me manejaba en un ambiente más que nada privado. Porque lo hemos comentado en más de un video, solíamos vivir en un barrio privado. Ahí sí yo circulaba un poco más tranquila. Pero mi vida no era solamente ese entorno, era después salir a la calle. Yo vivía en la provincia de Buenos Aires, vivíamos en la zona de Escobar. Y la verdad es que a veces salir vestida de cierta forma o a tal hora, uno se cuida un poco más. Yo hoy cuando salgo la verdad es que mucho no me fijo. Porque no está ese peligro, no está esa cosa de incomodidad, es ese miedo a. Entonces el tema de la vestimenta la verdad es que es un poco triste lo que digo, pero es la realidad. Y creo que a más una chica, a más una persona en general le pasa en Argentina que a veces decide no utilizar ciertas prendas, ciertas joyas, ciertas cosas. Cuando sale de su casa por miedo a lo que pueda pasar. Segundo punto, yo marcaría el tema de la tranquilidad que me doy cuenta que siento cuando pongo plata en el banco. Algo que entenderán algunos argentinos más cercanos a mi edad y algunos más jóvenes también. Porque en Argentina uno tiene que poner para muchas cosas la plata obligada en el banco. Pero acá es como que me di cuenta que no estoy preocupado porque estoy en el banco. A partir de esto lo digo para los que conocen los problemas de Argentina. Porque no tengo miedo que el banco se quede con mi plata. Ese sería el punto. Cosa que ya ha pasado en Argentina en 2001 con el famoso Corralito. Que fue todo un desastre que el banco se quedó con el dinero de mucha gente. Entonces hoy en día acá al menos no se tiene ese miedo como él mencionaba. Otro punto que puedo destacar particularmente es el tema de salir. Ya sea salir a comer, salir a caminar, salir de fiesta. Es algo que hoy en día tengo mucho más accesible. Por varios factores. Primero por el tema de las distancias. Donde vivíamos yo estaba alejada de muchas cosas. Dependía del auto de ellos para que me lleven y me traigan a tal lugar. Y también dependía de ellos, como digo, para ir y para venir. Esto ya pasaba más por un tema de seguridad. Claro, de protección. Me podía tomar un Uber o un Cabify o lo que sea. O sea, sí, pero tampoco porque son caros. Además no sabes quién te lleva. Todo ese miedo entonces dependía mucho de ellos para salir. Con 19, 18 años no me podía manejar sola. No podía ir a donde quisiera. Y hoy en día por el transporte público. Tanto el metro como el bus, el colectivo, el bondi o el tranvía. Llegás a todos lados con la frecuencia que uno quiere. Puedo volver a la hora que yo quiera. Y no estoy preocupada. Por ende, otra cosa que había añadido en esto es el verme más con mis amigos. O sea, me veo muchísimo más. Tengo mucha más vida social fuera de mi casa de lo que tenía antes. Porque antes era mucho bueno. Hay que juntarse y tenemos que planear el lugar. A qué hora ir. Y yo le tenía que decirle, bueno, vos me podés llevar a tal hora y después ir a buscar a tal otra. Sí, pero no muy tarde porque oscurece. No, porque... Bueno, acá todo eso, olvídate. O sea, nada. No puede existir eso. Totalmente. Por mi lado, que quizás esta sea una de las razones que llevó a sumar mucho en la emigración a España, fue que aquí montamos con mamá, con mi esposa, montamos nuestra empresa, lo que va a ser nuestro negocio acá en España. Y cuando digo que esa fue una de las razones, porque la verdad es que invertir en Argentina es complejo. Es muy complejo hacerlo. Hay muchas trabas para poder hacer funcionar bien un negocio. Y no digo que sea fácil en España. Lo único que digo es que acá uno tiene un poco... Acá tiene uno las reglas claras. Y sabe para dónde tiene que ir o para dónde no tiene que ir. Entonces eso hace que, bueno, con las reglas claras uno decida si arriesga o no arriesga. Me dieron acá. Algo que me gustaría añadir a ese punto, que me podés corregir si está mal lo que digo, ¿no? Pero es que en Argentina para que un negocio funcione, porque muchos contadores, muchas personas te dicen que para que no haya pérdidas, gran parte de lo que uno tiene tiene que estar en negro. O sea, de forma ilegal. Porque si no, en base a tantos impuestos que hay, tanta cosa que te cobran y te piden, es imposible que un negocio funcione. Sí, ahí lo único que puedo agregar es que una empresa en Argentina, un negocio en Argentina, no importa el tamaño, o sí importa el tamaño, pero más que nada, los negocios más chicos es donde, si no tienen más del 50% de su facturación en negro, les es muy difícil sobrevivir. Es como que la carga impositiva es altísima. Es altísima. Y en algunos casos depende también de la provincia donde estén, y puede variar algo, pero en general en la Argentina es así. Siguiendo un poco en la línea más juvenil, quiero añadir algo con respecto al tema fiestas. Yo en Argentina la verdad es que no era una salidora de aquellas, no me la pasaba yendo a boliches. Además me tocaron dos años de pandemia, yo cumplí 18 años en pandemia. Y en Argentina tengan en cuenta que la cuarentena duró lo que duró, duró como nueve meses, o sea, no fueron tres y nada más, fue mucho tiempo dentro de casa. Entonces no tenía mucho la oportunidad de salir. Y acá lo que noto es que he salido por varios lugares de Valencia, ya sean fallas, que hay discomóviles, ya sea boliches en la playa, acá, allá, previas al departamento de tal compañero, o sea, he estado en todos lados, siempre muy tranquila. Me ha llevado él, me ha ido a buscar él también, y también me he ido en metro a la noche, me he vuelto a entrar en vía a lo de una amiga y me he quedado a dormir con ella. O sea, han pasado muchas cosas y no está, digamos, ese miedo. Ese miedo que uno siente no está. Es mucho más accesible salir acá, me siento, la verdad, es que mucho más cómoda. Y esto también se relaciona un poco con el tema de vestimenta o andar tomando, tampoco soy mucho de tomar, ¿no? Pero eso, no tengo la necesidad ahora de prohibirme, no voy a tratar de estar un poco más así o vestirme un poco más asá para no tener peligro de nada. Acá no. Acá eso es como que, es increíble cómo uno se relaja en ese sentido, está muy ligado, como digo, a la seguridad, pero es un punto que quería mencionar. La seguridad es algo destacable de Valencia, y particularmente creo de España. Sí. Nosotros vivimos en Valencia, pero la seguridad es algo destacable. En cuanto, para seguir con lo que estamos hablando, cosas que uno no hacía en Argentina, que sí estamos haciendo en España, nosotros vivíamos en Buenos Aires, pero no vivíamos cerca de la costa, vivíamos en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Y uno acá, nosotros acá hacemos algo que no hacíamos allá, que era ir a la playa cuando queremos. En invierno, en verano, en primavera. Por supuesto, en invierno uno puede ir a tomar mate, a sentarse, a mirar el mar. O sea, podemos ir cuando queremos. Y eso se agradece mucho. Realmente es algo, al que le gusta el mar, es algo muy lindo. Es muy lindo poder estar ahí cerca del mar, paseando, caminando, yendo en verano a refrescarse. Eso está muy bueno. Me ha pasado de ir con mis amigas, muchas veces terminamos en la playa, y es hermoso, porque como dice él, vas a tomar unos mates, o a tontear, o te vas a meter al mar, o puedes tomar sol, lo que sea, pero está tan cerca, que puedes ir cuando quieras. Otra cosa a destacar es el tema del Visum, que es una forma de enviar dinero de manera instantánea, directa, en el momento, a todo el mundo, y casi todo el mundo lo tiene, y acá se utiliza muchísimo. Van a ver que muchos youtubers, incluidos nosotros, dejamos nuestro Visum acá, porque si alguien nos quiere hacer transferencias, porque es así. O sea, yo lo comparo un poco con las transferencias que se podían hacer desde Mercado Pago, que es la plataforma de pago de Mercado Libre en Argentina. Que está muy buena. Está muy buena. Yo la verdad que usaba mucho Mercado Pago. Pero él no es igual. No es igual. Acá es mucho más instantáneo. Es mejor, diría yo. Por mi lado, puedo empezar con cosas ya diferentes que tienen que ver con las cosas que empecé a consumir y a comer acá más en España. Por supuesto, empecé a comer mucho más jamón. Más tortilla. 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 De la que comía en Argentina. Es muy buena la Mercadona. La solemos comprar en casa seguido. Con cebolla. Con cebolla, sí. Aunque no le guste a Gonzalo, con cebolla. Aunque no le guste. No le guste. Y utilizo mucho más, por ejemplo, en Argentina usaba mucho igual el aceite de oliva. Pero es de buena calidad. Y acá, por supuesto, también es de muy buena calidad. Pero me acostumbré a usarlo en muchos casos hasta en reemplazo de la mayonesa para usarlo en un sándwich. Cosa que no me era tan común en Argentina. No sé. Ahí me quise hacer el español y empecé con ese tipo de cosas. Y sumado a eso, agregaría que es increíble la cantidad de... Esto lo digo por las compras que hacemos nosotros a nivel familiar. La cantidad de marcas blancas que consumimos. Y esto uno podía pensar que iba a ser al revés al venir acá. Y no. Realmente consumimos mucha marca blanca. Especialmente del supermercado de Mercadona. También de consumo. En algunos casos las marcas propias de ellos. Porque son de muy buena calidad. Son muy buenas. Ya esto lo habrán escuchado en más de un video. Son de muy buena calidad. Vienen envasadas de maneras espectaculares. Los envases dan ganas de guardárselos todos. Habría que hacer un video solamente... Solo de envases. Solo de envases. Que son impresionantemente buenos. Sí. Así que eso sería un punto para mí. Y bueno, ya para ir terminando, les comento otra cosa respecto a la seguridad. Es que estamos grabando con mi móvil, con mi celular a distancia. Con el micrófono. Y no estamos preocupados. No, bueno, porque está el departamento de policía acá atrás, por eso. Claro, eso también es verdad. Tenemos la policía atrás. Pero esto es algo que hago muy a menudo últimamente cuando grabo videos. Y cero preocupación. Esperamos que les haya gustado mucho el video. No se olviden de suscribirse al canal Camila Verdun. Y tenemos una sección todos los martes. Ocho y media de la noche, España. Titulada Verdun en vivo. Donde hacemos vivos los dos juntos. Hablando de todo un poco. Suscríbanse. Activen la campanita si YouTube les avisa cuando subo video. Denle like al video. Si no les gustó, le dan no me gusta. Pero comenten algo. Comenten. A ver por qué nos gustó, qué es lo que nos gustó. Claro. Esas cosas. Qué se puede mejorar, qué quieren ver próximamente. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Muchas gracias. Adiós.